Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy estamos acá manqueándola en arena pico Empiezo con tanque, eso es bueno, tanque La vieja, no, yo creo que voy con un orfeo Vale, pego mucho, última línea Mars, malo Uy Uy Ok Es que, es cool, tengo school Es lo único que tengo en este team con Mini Limber Vale, no tengo Gamager, voy con Olivia Voy con Magos, mira un anti silencio Va a ir si o si en school, si o si Porque no quiero que me la silencie por nada del mundo Ya que limpia ya Ya que limpia control school Me puede ayudar Ganadísima viejo, ganadísima Es que tengo school Y tengo un Wunling, mira Con porcentaje de atacar Bien, ok Tengo que pensar en un aura Que aura podría venir bien Unidad Que me hace falta Infierno Infierno Un Mago del Infierno Podría ser un Val Podría ser una Freya Me vendría bien así Cambio a mi Juez del Cielo Soy afortunado ¿Cierto? Vale, tengo igual Eres patatas Patatuelas Tentaré buscar un buen artefacto Si es posible Energía Interesante Ok Ragnarok Ragnarok en T-Val Vale Es que Es que no es que Te sirva tanto Pero Mira, tiene Anti-Magos Bueno, me da lo mismo Me da lo mismo Tengo school School me da limpiar el control La araña rápida Ok Con que no aturde a Val Todo bien Bueno, igual está ganadísima Pero vamos a ver Mira, aturde última línea También acá Vale No aturdeó a nadie Ahora ataca a la araña Y aturdeó a Val No pasa nada Ganadísima Ya con Val Y con school Yo creo que Y el tanque que tengo Que wall-eal Vamos muy bien Busquemos algo Necesito algo mejor En las otras cosas Como ejemplo En estas tres Va mal Estas dos cosas Son un poquito patatas No me jodas Que no me salen daños Voy con esquivar Ya que estamos en esa Vamos con esquivar Otra vez La araña anti-mago Vamos así Pega mucho Última línea Pega muchísimo Última línea Y Vale Voy a poner este Soul Garden Vale Uy, mira los controles Estaba lloviendo acá YouTube Mira los controles Bueno, está ganadísima Está ganadísima Soul Garden No Estoy buscando algo bonito Como una Chudemel Pero no me sirve Chudemel Con cegador Chudemel Con cegador Voy a escogerme Este cegador Una Star Shards Bien, bien, bien Una Star Shards Empecemos fuerte Ok ¿Qué más puede pegar bien? O no Empecemos aturdiendo Yo creo que sí Puedo empezar aturdiendo Voy a dejar de momento A mi team tal cual Porque creo yo Que va más o menos bien Cuidado primera línea Cuidado primera línea Que la hace de toda primera línea Vale Olivia O esto Olivia Ya, vamos así Vamos así Mil Limber empieza con energía Así que me da lo mismo Que después me lo Mira, mira, mira Mil Limber Me da lo mismo Que después me lo Me lo controlen Mira, me controla una Val Eso sí que no me da lo mismo Me parece que le quité el control Con Skull Sí, porque atacó dos veces Mira, ahí está el control Primera línea Pero ganamos Sin ningún problema Lo bueno es de llevar a Skull Y necesito buscar mejores cosas Estaba yo buscando mejores cosas Como esto Voy a perder el aura de abajo Vale la pena Totalmente Para tener una segunda cura Y voy con Aquí me cuesta Aquí me cuesta A ver, ¿qué escogí? Daño de habilidad ¿Conviene por sobre romper armadura? No lo sé Tengo una Star Shards Eso es bueno Tengo un Val Que eso también es bueno Daño de habilidad Entonces Uy, cuidado Cuidado que tiene One Team Con buenos asesinos Pero aturdir última línea Él también aturdir última línea Vale Sip, 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 sip Vamos así Espero que no me silencie Con los básicos Este Cezanot Bien No me silenció a nadie Con los básicos Y aturdir acá a un héroe Y congele a otro Bien, 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 bien Va bien Ahora sí se vienen las curas Curemos, curemos Gente, curemos Fenomenal Buen Team Bien balanceado A pesar de que tengo acá Un orfeo que es un poquito Patata Mira el Val que se muere Mira el Val que se muere Bien, vivió Bien, 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 bien Con un Damager como Val Va todo fenomenal No No, 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 no Intentaremos cambiar una No me jodas que siempre me tiran chude Y otras Tarchars Mira tú Estoy buscando algo de acá Algo de acá bonito Una Drow Uf, una Drow estaría bestial Estas Tarchars para quien irá Yo creo que para ti Vivien Yo creo que para ti Para asegurar una cura Sí, me sirve una cura acá Me sirve una cura Me va a mandar un full silencio Con Con Egyna Espero que venga sin energía Estos dos héroes Si no Se nos va a complicar Lleva mucha cura Muchísima cura Lleva Ok, llevo un tanque acá Vale, no aturdí Viene sin energía Son buenos Vale, la cura de Vivien Fenomenal Vale Me bajó las defensas Y ahora Su Chessia Cuidado con Su Chessia Que me va a limpiar Voy con Su Chessia Y Egyna Bien, bien, bien Aguantamos Dale Vivien Cura Vivien Bien, bien, bien Viejo Mira que bien va el team Así va bien Con curas Con buenas curas Con curas estables Mira, terminé full vida Va bien Me parece fenomenal Mira las curas Tanto Vivien como Skull Parejitas No Necesito algo De los elfos Nada Nada, nada Incluso Culturma me vendría También fenomenal Ok Ok Qué malos bonus Malos, malos, malos Malos, malos Pues con disminuye daño Y Buen artefacto De los elfos Para pegar fuerte O busco otra energía No, yo creo que voy a escoger esto Porque Porque, porque, porque No veo otro héroe No veo otro héroe O sea, otro artefacto Bueno que me sirva Porque ya están todos Más o menos bien Con sus artefactos Con este delante silencio Y este tiene anti No, no tiene nada Me hace falta uno tanque Ok Doble draw Monkey game Ok 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 Esta puede estar perdida ¿Por qué? Porque lleva mucho tanque Mucho tanque Bueno Esto no es tanque Pero todo lo demás Tanquea y tiene doble cura Sé definir en las curas Y en las curas voy a perder Creo yo que Además tiene doble control De silencio Tiene petrificar en última línea Petrificar en última línea Ojo Ojo que yo también Contro la última línea Con mi Con mi Orfeo Puedo aturdir guerreros Energía en Orfeo A ver ¿Qué tanto? 50% No me jodas Que un 50% Yo hubiese tenido Un 80% Por ahí No lo dudaba Pero No es el caso Así que Supongo que Que vamos así Tal cual Voy a tirar a A este Y a este Sí Vamos bien Espero que mi Mini Limber Aturda Es lo único Lo único Lo único que veo aquí Ventajoso Bien Viene sin energía Me petrificaron a Monkey King O sea A Monkey King Perdona A mi Walnir Vale Vale Que no me maten a nadie Porque eso es una Sería una putada Vale De momento No me han dado control A mi Yo tampoco Le he mandado control A ella Orfeo No No aturdió a nadie Bien Ahí sí Ahí sí Me parece que este fue Mini Limber Sí No vamos a perder Va a ser por rondas Va a ser por rondas Y vamos a perder Porque Si no mato una draw No veo cómo Mira mi Mi Val Mira mi Val No Está difícil Está difícil Está difícil Tengo mucho control Pero está muy difícil Porque su draw Está curando mucho Mientras no mate A este Monkey King Por ejemplo Que es el Que veo más Débil Entre comillas No podría hacer nada Vale Un congelar En una draw Eso también sirve Pero es que ya La draw está curando Mucho base No Perdimos por rondas Perdimos por rondas Ronda 8 Perdimos por ronda Mira esa draw No 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 hay como No hay como Bueno No nos matamos a nadie Era más o menos De esperarse Mira cuidado Es mi mini Limber que lo matan Vale No No lo matan No lo matan Me mataron al tanque Cuidado Cuidado Bueno Igual Perdimos por ronda Pero igual Estaba perdida Estaba perdida Con doble draw Mira lo que curaron 200 mil 150 mil Es imposible Es imposible Confirmo la compra Y va a estar Imposible Esa Tengo que encontrar A ver Unascarlet No Unascarlet no Tengo que encontrar Ese héroe De los De los elfos No me quiere salir No me quiere salir Un elfo Vale Esta si está más ganable Que la anterior A pesar de que tiene Buen team Vamos Vamos así Mira su ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó? Que te aturdieron Venías con energía Te aturdieron Matemos a Tesla Por favor Bien Bien Cuidado con draw Cuidado con draw Que me aturdieron acá Cuidado que me aturdieron acá también Ya ganamos 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 Sin ningún problema Eh Si La anterior fue una putada Porque tenía un team Muy estable Yo la veía Imposible Con su doble draw Y más full tanques Cool Turmar Esto si que si Genero el doble aura Y Justamente me hacía falta uno de tanque Bien Bien No me quejo No me quejo Energía para quien Para culturmar Pierdo algo de control De aturdir Si Pero gano control De silencio Además de un buen damajer Y lo voy a poner En última línea A culturmar Tap tap No quiere que gane Doble school Doble llena Culturmar No quiere que gane No quiere que gane Y tengo yo Un orfeo Tengo un orfeo Que quiere Tap Haciendo en mi team No sé Me voy a comer Unos silencios Vale School con energía Se limpió Todo el daño Que le hice La ronda 1 Y ahora La otra School se va a limpiar El daño De ronda 2 Es una putada Yo creo que Va a estar muy difícil Si me mata Naval Me la mataron Imposible Imposible Tap tap No quiere que gane No quiere que gane Está imposible así Esto estaba tan imposible Como la anterior Que vimos Solamente que este Era más damajer Doble llena Te revienta Más con un culturmar Y aquí Las curas Hicieron el support Vale un ronda 9 Que también sirve 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 Vamos más o menos Mal En la cuenta Peque Más o menos mal Regular Creo yo que la última Va a definir Si rankeamos Sobre los 3.50 Que eso ya sería Pasable Tampoco es que sea Aquí brutal Pero Espero poder rankear Un 10 En la última O un 9 Que también me viene bien Y te dejo acá La tier list Para que te sirva Para que les tomes Una fotito Para que veas Cuáles son los mejores Héroes del meta Y con esto me despido Y hasta luego